¡Duro! ¡Parte de su madre, duro! ¡Duro! 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 Mándale rápido, cabrón. Mándale rápido, cabrón. Mándale rápido, cabrón. ¡Pero pégale duro, culero! ¡Pero pégale duro, culero! ¡Pero pégale duro, culero! ¡Pero pégale duro! ¡Pero pégale duro! ¡Pero pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro, cabrón! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Duro, Juan Gabriel, duro! ¡Pégale 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 duro! ¡Nada! ¡Sí! ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Arriba rápido! ¡No! 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 ¡Duro! 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 ¡Ay, montoneros! ¡Se le ha de ver! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Van! canta, talla! No! ¡¿Van! ¡Arivol! ¡Arriba! ¡No! ¡Arivol! ¡No, en solita no hay ni papel detrás! ¡Grita, le referí! ¡Gol! duro duro aparte de su madre duro van a salir desmovidas se desmayó de friago no me avienten chingaderas culero échale chambelan duro aparte de su madre duro bueno ahí van dos échale en mi huanga échale 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 ¡Vamos!